¿Qué es la vacunación en poblaciones especiales? ¿Qué es la vacunación en poblaciones especiales? Con trasplante de órganos sólidos y VIH, infecciones prevalentes por PBH y estas con una velocidad muy grande. Entonces, yo creo que no vale la pena gastar el tiempo en decir que paciente inmunocomprometido tiene mayor riesgo de infecciones y a todo nivel, ¿correcto? Y hay evidencia para ello. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente inmunocomprometido y tomamos la decisión de vacunar, tenemos que, a diferencia del paciente inmunocompetente en donde el beneficio siempre es mayor que el riesgo, en el paciente inmunocomprometido tenemos que saber que hay mayor riesgo de infecciones, ya lo hemos dicho, que hay mayor riesgo de efectos adversos por las vacunas, por lo tanto, tenemos que conocerlas. Y lo más importante, que hay menos inmunogenicidad, por lo tanto, el tiempo adecuado en el cual voy a administrar la vacuna es fundamental. Conocer los agentes infecciosos que van a estar asociados, y en especial los que tienen alguna vacuna, que van a estar asociados a pacientes inmunocomprometidos. Los que ven en la parte superior son agentes infecciosos que van a estar en el paciente inmunocompetente y en el inmunocomprometido, y en rojo ven aquellos patógenos que además tienen vacunas que tienen mayor prevalencia en paciente inmunocomprometido, ¿correcto? Entonces, yo he diseñado la charla para ir primero de las vacunas a la enfermedad y después vamos a ir de la enfermedad a las vacunas. Con respecto a las vacunas y enfermedad, este es un resumen de las evidencias publicadas de eficacia e inmunogenicidad de vacuna contra influenza en paciente inmunocomprometido. Y fíjense, pacientes infectados por VIH, uy, se ve muy… no hay forma de darle un poquito de foco a la presentación. Bueno, yo se las cuento. Pacientes infectados por VIH en realidad tienen una eficacia del 30% hasta el 100%. ¿De qué depende? Del CD4 en el momento en el cual lo vacuné. Pacientes con trasplante de órganos sólidos, poquísimos estudios. Pacientes con trasplantes de células hematopoieticas, en realidad la eficacia llega al 60% al 70% y mucho depende en qué momento vacuno a mi paciente. Y pacientes que tienen usuarios de TNF, en realidad la eficacia de la vacuna no es baja. Por lo tanto, en estos pacientes sí se recomienda vacunar contra influenza. Y este es un estudio en donde evalúan eficacia de doble dosis y quizá hay dos mensajes que me gustaría que se lleven a casa este día, en esta tarde. Uno de ellos es este, la vacunación de doble dosis con influenza. Ya en países desarrollados la indicación es en pacientes mayores de 65 años vacunarlos con doble dosis, perdón, con alta dosis. ¿Qué significa la alta dosis? La alta dosis significa que si es que yo tengo la vacuna tetravalente, que es la que casi todo el mundo está utilizando, con 15 microgramos de antígenos, esta tiene 60 microgramos, cuatro veces más microgramos. Y de hecho, cuando vemos los estudios en especial en pacientes con trasplante de órganos sólidos y en pacientes con VIH, la inmunogenicidad supera tremendamente la alta dosis de la dosis estándar. Y este es un metaanálisis en el cual evalúan la eficacia y la efectividad de esta alta dosis en pacientes adultos mayores. Y es interesante porque lo evalúan en los últimos 10 años y ven la eficacia en relación a aquellos vacunados con simple dosis. ¿Y qué es lo que pueden demostrar después de estas 10 estaciones con 34 millones de personas más de 65 años en total? pueden determinar cómo efectivamente en los estudios randomizados y observacionales confirman consistentemente que hay un incremento de protección en diferentes escenarios. No sólo para la infección, sino para las complicaciones que genera la influenza. Este es uno de los estudios en donde valida que la decisión de vacunar con alta dosis en pacientes mayores de 65 años con inmunogenicencia es la correcta. Y hoy por hoy esto también ha dado pie a que en pacientes inmunocomprometidos se empiece a recomendar la vacuna de alta dosis, como vamos a ver posteriormente. Estos son los números, si es que los quieren ver un poquito en detalle. Y siguiendo con la lógica de la vacuna hacia la enfermedad, ¿qué pasa con Zoster? Es interesante Zoster porque a diferencia de otro tipo de vacunas, estos son los estudios que pena no se ve muy bien, pero lo cierto es que este es un metanálisis en donde agrupa los estudios de seguridad de la nueva vacuna recombinante contra Zoster. Ustedes saben que en nuestro medio nosotros hemos tenido Sostabax, ¿correcto? Ya no está disponible Sostabax, Sostabax es la vacuna virus vivo, mientras que la vacuna recombinante es la de GSK, y esa es la que hoy por hoy está brindando los datos de seguridad en el paciente inmunocomprometido. Y lo interesante es que cuando lo comparan, comparamos los datos de eficacia con Sostabax, esta vacuna tiene entre 90 y 97% de eficacia, por lo tanto, la verdad que le dejó muy atrás la eficacia que tiene Sostabax, y el 21 de julio del 2021 es que la FDA aprueba, pero lo interesante es que la indicación en FDA, de hecho, acá tienen ustedes el documento que el fabricante presenta a la FDA, y la FDA ha aprobado esta vacuna para mayores de 50 años y para pacientes inmunocomprometidos, con la palabra de inmunocompromiso. Y eso es interesante porque en realidad no es usual que en FDA veamos esa indicación tan expresa. Ahora, hay que saber que esta vacuna sí produce efectos locales, y eso puede ser una barrera, pero no en lo absoluto indica que no la vamos a necesitar y usar, y el problema es que tiene dos dosis, y todas las vacunas que tienen más de una dosis, la tasa de adherencia disminuye, ¿correcto? Bueno, solo para mostrarles las otras vacunas que se están investigando para Soster, por lo tanto, se nos vienen datos bien interesantes de aquí en adelante. Rapidito, ¿qué pasa con la trecevalente? Trecevalente que, por cierto, pronto dejaremos de escuchar de ella, como les voy a comentar ahorita, ¿y qué es lo que sabemos de esta vacuna en pacientes inmunocomprometidos? Que sin duda sí presenta inmunogenicidad, no es la misma. Segundo, que aplicar más dosis no tiene ningún beneficio, ¿correcto? Porque por lo tanto no se trata de aplicar 3, 4, 5 dosis, no brindan ningún beneficio, y creo que eso es importante. En pacientes con trasplante de médula ósea, ¿sí? Y que van a causar inmunosupresión, tendieron a tener respuestas anticuerpos más bajas, sin duda, que controles, y eso es por razones obvias, y en general los hallazgos respaldan la secuencia recomendada todavía por ASIP, que es vacunar con conjugada, trecevalente, y después la veintitrés valente, que como vamos a ver, y ustedes seguro han visto, el ASIP hace un mes ya no va a usar trecevalente, pero hasta que llegue a nuestro medio la quincevalente o la veintevalente conjugada, nosotros sí tenemos que cumplir con vacunar al paciente, primero con trecevalente conjugada y después con veintitrés valente, en especial si el paciente es inmunocomprometido, ¿ok? Bien tolerada, pero si bien es cierto, si ahí se ve un poquito mejor, se habla, se dice, se escribe, se publica, y sin embargo esta es la vida real, y la vida real es que en la cohorte americana, a pesar de la recomendación de esta vacuna, de trecevalente, en pacientes inmunocomprometidos, la tasa de cumplimiento es bajísima, y estamos hablando de dos cohortes de puro paciente inmunocomprometido, ¿correcto? Pero, bueno, así es, demora un tiempo todavía en adherirse. Ahora rápidamente vamos a ir de la enfermedad a las vacunas, lo contrario, y ya vamos a enfocarnos, por ejemplo, en pacientes con trasplante hematopoyético. Estas son las razones por las cuales a un paciente con trasplante hematopoyético hay que vacunarlos. Es como un niño recién nacido, no tiene protección contra nada, hemos ablatido toda la médula. Por lo tanto, al paciente se le tiene que reconocer como un paciente que está susceptible a todo tipo de infecciones, ¿correcto? Y las razones para vacunar a este paciente es que, obviamente, los regímenes de acondicionamiento depletan la médula, por razones obvias, los receptores de trasplante pierden su memoria inmunológica, porque va a venir otra médula que no es la de ellos, la recuperación de los linfocitos depende de los linfocitos maduros y del régimen de inmunosupresión, y los anticuerpos que, contra las enfermedades inmunoprevenibles, disminuyen dentro de los 10 años post-transplante. Por lo tanto, es un bebé que recién nacido en términos de susceptibilidad a infecciones. Y si es que utilizamos las ideas fuerza en los pacientes trasplantados, ya les dije que el régimen de inmunosupresión es como paciente no vacunado, hay pérdida de memoria. Por otro lado, la reconstitución inmune demora un tiempo. Linfocitos B se recuperan entre 6 y 12 meses después del trasplante. Los linfocitos T pueden durar entre 1 y 2 años después del trasplante. Y si es que además hay una enfermedad ingesta contra huésped que requiere inmunosupresión, esto empeora más aún el riesgo de infecciones en el paciente trasplantado, y la respuesta a las vacunas es subóptima. Entonces, tiene todas las condiciones y no es por gusto que en el paciente trasplantado las infecciones ocupan una de las primeras causas de muerte en estos pacientes. Y además que no se están contraindicadas las vacunas vivas. Acá no necesito que lean nada, simplemente es una comparación de todas las últimas guías de vacunas en pacientes trasplantados, canadienses, americanas, inglesas, y casi todas las vacunas comparten el mismo concepto. ¿Correcto? O sea, mejor dicho, casi todas las guías comparten los mismos conceptos y en términos generales, porque no se ve bien en la diapositiva, en el paciente trasplantado se debe empezar la vacunación entre 3 y 6 meses después del trasplante. Pero en vacunas vivas uno tiene que esperar entre 12 y 24 meses después del trasplante. Y lamentablemente, a diferencia de un trasplante de órganos sólidos, como vamos a ver después, esto es en adultos, ¿correcto? Esto es en niños, no me voy a detener, simplemente para que vean que sí hay cierta concordancia entre las diferentes guías, ¿sí? Y a diferencia del trasplante de órgano sólido, yo no lo puedo vacunar al paciente desde que se trasplante de médula ósea. ¿Correcto? Además, por último, si lo vacuno no me sirve de nada, porque ya estamos hablando de que el paciente va a estar totalmente depletado, a diferencia de un trasplante de médula ósea. Y sin duda, ¿qué vacunas no podemos administrar al paciente trasplantado? Son todas las vacunas vivas atenuadas, ¿ok? Hasta los 12 a 24 meses después del trasplante. ¿Ok? Esto es en adultos y esto es en niños. Muy bien, todo el mundo piensa en el receptor. Cuidador, sin embargo, y el donante, ¿sí? Y el personal médico que vea al paciente y el familiar que va a estar acompañado de ese paciente cuando llegue a la casa y los cuidadores que se queden con el paciente y por último, las mascotitas, nadie piensa en ellos. Bueno, lo cierto es que no solo se trata de vacunar al paciente que sale de trasplante, sino que se trata de vacunar a todos ellos. Por ejemplo, el personal médico tiene que estar vacunado contra influenza, igual familiares y cuidadores, ¿correcto? Los cuidadores también son susceptibles de transmitir otro tipo de enfermedades infecciosas, incluso el perrito, bordetela, que tiene que estar vacunado, ¿correcto? Entonces, es un conjunto de acciones que tenemos que tener en el paciente inmunocomprometido y no nos enfoquemos solo en el paciente que tiene el inmunocompromiso. Y este es un resumen de qué vacunas requieren los donantes, principalmente es pertusis, principalmente es influenza, neumococo para evitar la transmisión por la aportación nasofaringia, ¿correcto? Y las, obviamente, las que le corresponden. Rápidamente, trasplante de órganos óleos, esto es más fácil, porque de alguna manera el trasplantado de órganos óleos, salvo en una falla hepática aguda, fulminante, no nos da tiempo para vacunarlo antes. Pero en términos generales, el paciente renal, por ejemplo, por supuesto que tenemos tiempo. ¿Cuál es la idea? Vacunarlo contra todo, ¿correcto? Y si el paciente va a entrar en inmunosupresión, recordemos algunos conceptos claves, cuatro semanas. Cualquier vacuta, virus viva, que le pongamos al paciente, es cuatro semanas antes de la inmunosupresión. Y con que nos acordemos de las cuatro semanas, yo creo que es más que suficiente. Porque una vez que el paciente está trasplantado, la cosa cambia porque va a estar inmunocomprometido por la terapia que le van a dar para evitar el rechazo. Y mientras más rechazo, más terapia inmunocompromiso y más riesgo de infección, cuando en realidad pude haberlo evitado si es que lo vacunaba antes del trasplante. Entonces, la vacunación virus viral inactiva y viva debe completarse entre dos y cuatro, lo ideal es cuatro antes del trasplante, si es que es posible. La mayoría de centros reinician vacunación tres a seis meses después del trasplante. La vacuna contra la influenza se puede administrar un mes después del trasplante. Y se debe evitar la vacunación durante el tratamiento activo con inmunosupresores. ¿No es cierto? Debe transcurrir, como les dije, hasta cuatro semanas después de las vacunas vivas. Y completar todo el régimen de vacunación que tienen los pacientes y conseguir las vacunas que están acá. De hecho, en el Hospital de Salud del Callao, una paciente trasplantada renal, con todo lo que representa que una paciente viva, se murió de meningococo. Cuando en realidad, que se muera de una infección inmunoprevenible, después de haber pasado todo un trasplante, es algo que no debería existir. Y eso ha pasado acá. Pero, otra tristeza, y este es un paper que de alguna manera tiene algunos añitos, pero me gusta ponerlo porque MD Anderson, quien niega que puede ser un centro referente en el mundo, y a pesar de que el 95% de los colegas y médicos estaban familiarizados con los protocolos de vacunación, solo el 38% de pacientes habían recibido una vacuna después de un trasplante, y solo el 20 y tantos por ciento habían completado los esquemas. Muchas razones, que recayó, que usó rituximab, que usamos inmunoglobulina, pero el 25% no tenía motivos claros de no haber vacunado al paciente. De hecho, yo soy testigo de ellos, mandé a un paciente a trasplantar de médula ósea, llegó después de un año y no lo habían vacunado al paciente. Bueno, son cosas que suceden, ¿correcto? Porque si no lo tenemos en el día a día, como después les voy a resumir, se nos pasa. Recuerden, tenemos que aprender de los pediatras. ¿Qué hace el pediatra para acordarse? Tener una cartilla de vacunación. Y eso es lo que nosotros deberíamos tener para diferentes entidades nosológicas. Rápidamente, ¿qué hacer en paciente inmunocomprometido? Primaria, inmunodeficiencia primaria, defectos de fagocitos, todas las vacunas, excepto BSG. En pacientes con defecto de complemento pueden recibir todas las vacunas, en especial las polisacarias. Pacientes con defecto de células T son candidatos a trasplante, por lo tanto, régimen de trasplante. Pacientes con defectos de linfocitos B reciben inmunoglobulina, por lo tanto, las vacunas no van a responder a las vacunas, pero con la inmunoglobulina están parcialmente protegidos. Y esta es una guía canadiense, por ejemplo, ¿qué hacer en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal? No quiero que lean por mucha letra, simplemente dos conceptos generales. Paciente que va a entrar a biológico, vacúnelo antes. Y si es que está en el régimen biológico, no puede administrar ningún tipo de vacuna virus bioatenuada como MMR. Eso es en términos generales. No se ve claro, pero estas son las vacunas polisacarias, inactivas, todas se pueden administrar en el paciente que está con inmunocompromiso. Y rápidamente, y ya para ir terminando, ¿qué hacer en el paciente con enfermedad reumática? Las enfermedades reumáticas son muchísimas, tienen toda una lista de enfermedades reumáticas a mano derecha. Y a mano izquierda de ustedes van a ver todos los fármacos que se utilizan y cada vez aparecen más y más fármacos biológicos para controlar estas enfermedades. Pero, por lo menos, ¿qué tenemos que saber? Pacientes con metotrexate, pacientes con corticoes, asatioprina y 6-mercaptopurina, hay dosis que se establece cuando el paciente tiene una inmunosupresión de bajo nivel y cuando el paciente tiene una inmunosupresión de alto nivel. Por ejemplo, corticoides. Paciente que tiene hasta 2 miligramos por kilo o 20 miligramos en adultos, se considera un paciente de inmunocompromiso de bajo nivel. Y eso lo tengo que saber porque en el paciente con inmunocompromiso de bajo nivel todavía puedo utilizar algún tipo de vacunas vivas. Pero cuando el paciente supera los 20 o supera las dosis de asatioprina o 6-mercaptopurina, ya no puedo utilizar ninguna vacuna de virus vivo y tengo que saber que si lo vacuno con una inactiva, la inmunogenicidad va a ser muy baja. Entonces, en general, estos pacientes deberían vacunarse antes. Y esto es simplemente para que vean que muchas de las indicaciones de las guías consenso no tienen evidencia. O si la tienen, la tienen muy pobre. Y una de las que más o menos tiene evidencia sólida es que no se deben vacunar contra fibra amarilla. Pero ahorita van a ver una diapositiva interesante. ¿Correcto? Y miren ustedes a la izquierda la cantidad de biológicos que van apareciendo. Es tremenda. Y lo peor de todo es que cada biológico o cada medicamento tiene un efecto diferente en las diferentes vacunas. Entonces, claro, acordarnos todo eso, ni yo que preparo la presentación. Tengo que estar familiarizado si es que indico un medicamento o tengo que ir a revisar qué medicamento afecta y qué no afecta. En términos generales, metotrexate afecta a casi todas las vacunas. En términos generales, rituximab afecta casi a todas las vacunas. ¿Correcto? Sin embargo, hay, por ejemplo, los inhibidores de TNF casi no afectan ninguna vacuna. En otros, no está estudiado. Y en lo que sí está, no está estudiado, pero está contraindicada, es la vacuna contra el zoster viva, que como les digo, ya el zoster vivo, el zoster viva, ya prácticamente está fuera de carrera. Fíjense ustedes, esta es una revisión bien bonita de vacunación en el paciente con enfermedad autoinmune y vacunas SARS-CoV-2, RNA mensajeras. Y claro, lo que pasa es que hay que entender que le damos un biológico para bajar la inmunidad y que no inflame al paciente. Indirectamente, le estamos impidiendo que la vacuna también actúe. Por lo tanto, estos pacientes, con todos los medicamentos que reciban, tienen que sí o sí tener algún tipo de afectación. ¿Ok? Entonces, una vez más, rituximab, siempre a la cabeza, en disminuir la eficacia casi de todas las vacunas, la inmunogenicidad de casi todas las vacunas. Nuevamente, inhibidores de TNF, no es mucha la diferencia. Y metotrexate, en algunas sí y en otras no. ¿Correcto? Y nada, esto es las recomendaciones de la Asociación Americana de Reumatología, en donde para cada vacuna tiene ciertas recomendaciones, pero en términos generales, casi todas, ¿en qué coinciden? Que cuando el paciente recibe rituximab, tiene que o empezar antes, que ese es el truco, o empezar antes, o sea, esa interconsulta que recibe el paciente iniciará el biológico vacuna y ya es muy tarde. ¿Correcto? Porque lo que está claro es que no podemos postergar el biológico por la vacuna, pero lo estamos exponiendo a un riesgo tremendo, ¿sí?, de vacunación, porque cuando esté en el biológico, después va a ser todo un problema vacunarlo contra virus vivos y una inmunogenicidad muy baja contra los inactivados. ¿Ok? Y quiero, esto lo vamos a pasar porque quiero llegar a esta diapositiva en la cual, claro, fiebre amarilla es el pavor de todo el mundo, ¿no es cierto?, enfermedad por fiebre amarilla y este es un hacer interesante en el 2017-2018 que tuvieron un brote en Sao Paulo y decidieron vacunar a los pacientes inmunocomprometidos pero con vigilancia, en especial los inmunocomprometidos de bajo nivel. Bueno, lo cierto es que después de miles de dosis administradas, ¿qué es lo que vieron? Que ningún fallecido había sido asociado a fiebre amarilla. De hecho, nosotros en el terremoto, ¿no es cierto?, de también una vacunación, no sé si al final se logró asociar los fallecimientos a la vacunación pero en términos generales, ¿sí?, aparentemente esto no significa en lo absoluto que estoy diciendo que se indique fiebre amarilla en el paciente inmunocomprometido pero habrá que ver si es que el riesgo epidemiológico supera ese riesgo de la vacuna, ¿correcto? Que es lo mismo que pasa en pacientes adultos mayores que se van a ir a zonas endémicas, ¿me vacuno o no me vacuno? No sé, tú decide, te puede dar enfermedad vacunal pero también te puede dar fiebre amarilla si es que no te vacunas. Bueno, esas son decisiones individuales. Y una vez más, todo lo dicho, todas las guías, el reconocimiento, la aseguradora que sí cubre estas vacunas en un país como Estados Unidos, fíjense en las tasas de vacunación en pacientes, este es de la SIP, de la recomendación de la SIP en pacientes inmunocomprometidos. No llega ni al 50% de pacientes inmunocomprometidos que van a iniciar terapia biológica han recibido la vacunación completa. ¿Ok? Entonces, no hay que ponernos tristes porque esta es España que también tiene gran cantidad de recursos en términos de vacunas, la tienen aprobada sus sistemas casi únicos de salud y sin embargo las tasas de vacunación también son extremadamente bajas y ni qué decir de nuestro país. Y rápidamente para terminar, creo que esto sí estamos, los que estamos en enfermedades infecciosos cansados de escuchar, ¿no es cierto? SARS-CoV-2. En algún momento tenemos que descansar de leer de SARS-CoV-2, pero lo cierto es que en resumen, las vacunas RNA mensajeras, hay un montón de vacunas, pero las RNA mensajeras son las que han tenido el protagonismo en la pandemia y hay una serie de factores que afectan la inmunogenicidad de las vacunas. Por lo tanto, esto lo tienen a su mano derecha y a su mano izquierda tienen algunas herramientas potenciales que podemos utilizar para mejorar la inmunogenicidad. Esto es un meta análisis en donde ven inmunogenicidad, que por cierto, la mayoría de estudios de inmunogenicidad se han basado en anticuerpos y vamos a ver que no sólo es el anticuerpo el que está en relación a la eficacia o efectividad de la vacuna. De hecho, no tenemos un punto de corte de medición de anticuerpos. Pero en términos generales, el paciente inmunocompromitido responde menos. Eso está clarísimo. Y más aún si es que es hematopoyético. Mucho menor que si es, por ejemplo, trasplantados de órganos sólidos. Pero casi todos los pacientes tienen una inmunogenicidad y lo que sí es impresionante es la heterogeneidad que tenemos cada uno de nosotros para responder a las vacunas RNA mensajeras. Es impresionante. Como ustedes saben, yo vengo estudiando una cohorte desde el inicio de la pandemia que tengo absolutamente conocido todo lo que les ha pasado en términos de COVID y vemos cómo puede variar tanto la respuesta inmune frente a la misma vacuna o frente a los mismos boosters. Entonces, hay una heterogeneidad tremenda. Pero esta diapositiva es interesante porque evalúa inmunidad celular en el eje X y la inmunidad celular en el eje Y. Y no en todos los pacientes es proporcional. Hay pacientes, por ejemplo, con esclerosis múltiple, ahí abajo, pacientes con usuarios de biológicos que pueden tener muy pocos anticuerpos, pero con una inmunidad celular muy alta. por lo tanto es bien relativo establecer si es que el anticuerpo bajo o el anticuerpo alto me va a hacer algún tipo de predicción de protección. ¿Correcto? Pero sin duda del 90 y pico por ciento de efectividad que tiene la vacuna contra SARS-CoV-2 sin incluir Omicron en el paciente inmuno comprometido baja 60-70 por ciento. ¿Correcto? Pero lo interesante es que pasó con Omicron Omicron evadió la respuesta inmune eso es sin duda ¿Correcto? Y lamentablemente el paciente que tiene niveles más altos de inmunogenicidad medida por anticuerpos y por células es el paciente inmuno comprometido vacunado pero infectado con Omicron. O sea pero eso es otra cosa importante ¿Por qué? Como vamos a ver posteriormente ya empiezan a aparecer una serie de parámetros y guías de vacunación contra contra COVID en pacientes inmunocomprometidos. Estas son las recomendaciones de las vacunas para enfermedades reumáticas ¿Correcto? Es más o menos lo que hemos mencionado ¿Sí? Y estas son las recomendaciones de la ciudad americana de COVID en el paciente que recibe algún tipo de inmunosupresor. ¿Cuándo suspender? ¿Qué suspender? Sí, son muchos datos pero el concepto es muy sencillo. Si el paciente recibe Rituximab bueno tienes que si quieres vacunarlo contra el COVID tienes que suspender o tienes que esperar la siguiente esquema o la siguiente dosis de Rituximab lo más próximo unos 14 días antes de darle el siguiente ciclo para darle una vacuna. O sea el concepto es claro paciente inmunocomprometido no vacuna viva y el paciente inmunocomprometido cuidado que no va a responder a la vacuna no viva por lo tanto tienes que encontrar el mejor momento para esperar esta respuesta. Y para terminar acá tienen algunas respuestas de qué hacer con el paciente cómo administrar la vacuna COVID en el paciente trasplantado de órganos hematopoyéticos. Lo ideal es a partir de los tres meses porque el problema es que si le da COVID recuerden por más que lo vacunaron con 20 dosis al paciente que va a entrar al trasplante después del trasplante es un paciente absolutamente virgen y la recomendación es tres meses después del trasplante ante la pregunta ¿cuándo se debe considerar el retraso de la vacunación? Es en pacientes que reciben células tequiméricas ¿correcto? o inmunoglobulinas y si sin duda se recomienda fuertemente vacunar al paciente post-transplantado de órganos hematopoyéticos ¿correcto? ¿y es seguro la combinación de vacunas? La respuesta es sí es segura la combinación de vacunas por lo tanto no deberíamos postergar el resto de vacunas. Y este es el paper que ha salido creo que hace una semana interesantísimo porque ¿qué nos está diciendo? Esto es Catar que por cierto Catar se me fue la ah bueno Catar es interesante porque yo no sabía que solo el 8% tenía mayores de 50 años en Catar es una población joven pero lo que hicieron es la cohorte desde que inicia la pandemia el brote de Omicron la presencia de Omicron empiezan a registrar aquellos pacientes infectados antígenos PCR positivos sintomáticos y lo relacionan con la infección pasada de las diferentes variantes ¿y qué es lo que encuentran? Cómo el paciente vacunado y además infectado tiene mayor protección por eso hay algo que yo en este momento en la pandemia discuto no podemos generalizar no podemos en este momento todo el mundo va a la cuarta dosis no señores si yo he tenido infección y he tenido vacunación ya no necesito pero sé que me puede dar Omicron pero si yo he tenido dos vacunas y me ha dado Omicron este año por más inmunocomprometido ¿para qué me voy a vacunar con una cuarta o quinta dosis? solo Dios sabe qué va a pasar en el futuro no sabemos qué va a pasar en el futuro eso no significa que vamos a no indicar la vacuna es lo que nos está salvando al mundo pero ¿qué nos demuestra esto? efectivamente como la infección y pacientes previamente infectados y vacunados tienen las tasas más altas de eficacia y nosotros hemos estudiado esto en la corte que les decía nosotros hemos estudiado primero qué pasaba con Sinopharm y sin duda el paciente previamente infectado tenía unas diferencias estadísticamente significativas por encima del paciente que no estaba infectado el pobre que no se infectó de hecho eso soy uno de ellos no me infecté previamente recibí la vacuna y me dio un COVID con pericarditis y con todo entonces pero si es que yo pasé por la vacuna pasé por la infección el riesgo que tengo de COVID es muchísimo menor y de hecho esto lo pudimos observar pero en qué momento se perdió esta diferencia del paciente previamente infectado se perdió cuando nos pusimos el booster y sin duda con el cuarto booster peor todavía correcto se perdió por completo pero por lo menos al comienzo la diferencia entre infectado versus vacunado perdón infectado vacunado versus solo vacunado era es marcadamente diferente qué significa y cuál es el mensaje estudien individualmente a cada paciente y ya no estamos para universalizar medidas ese es bajo mi concepto humilde por cierto estamos para individualizar medidas creo yo y además que recuerden ustedes que hemos hecho un pan con torta con las vacunas y eso no es solo Perú es muchas partes del mundo y hemos hecho cosas sin necesidad de una evidencia sólida como siempre estamos acostumbrados a hacer y bueno pues salió esta sin duda una cuarta dosis con Omicron por supuesto era lo lógico correcto y esto es lo que que se nos viene se nos viene como se llama de aquí en adelante y con este término claramente vacuna inactiva polisacario o proteína parecida a virus tipo PBH correcto el momento de menor inmunocompromiso busquen eso en el paciente inmunocomprometido correcto y en el paciente vacunas vivas en el momento sin inmunocompromiso y creo que el último no sé si lo leen ahí no es cierto si es que no conoces farmacocinética y farmacodinámica de un fármaco que nos dijeron nuestros profesores no lo recetes pero si no conoces todo de una vacuna no dejes de indicarla pregunta correcto no dejen de indicar las vacunas y creo que con esta con esta termina ah y bueno esta es la la recomendación de la SIP de este año de hace un mes y solo quiero destacar una cosa desaparecieron la neumotres y que ha aparecido la 15 más la 23 o sea el secuencial ya en Estados Unidos es 15 con 23 de neumococo o una dosis de 20 conjugada entonces como que la 13 como que la conjugada con la polisacaria 23 ya queda como que en el aire eso no significa que si nosotros tenemos disponible la 13 no la vamos a usar la 13 valente y algo interesante que esta indicación sale solo de estudios de inmunogenesía no de eficacia correcto pero bueno vacuna sigue un como que un camino paralelo y yo que he hecho con mis pacientes para no para evitar que se que se me infecten de una inmuno de una enfermedad inmunoprevenible me pasó si pues efectivamente en la sociedad y en muchos sitios hablo de vacunas y un paciente me vino con hepatitis ¿qué pasó? me olvidé entonces para evitar olvidarme de darle la vacuna me hice mi cartilla entonces el paciente va así como veo sus pruebas su CD4 su carga viral su esto su el otro le hago un puntito en su esquema de la vacunación y si regresa con la vacuna le pongo un check entonces ¿qué hice? lo que hacen los pediatras aprendamos aprendamos de ellos ¿correcto? y bueno ya esto es un programita en Excel para inmunocompromisos de pacientes reumatológicos que también puede funcionar no lo vamos a no lo vamos a detallar y termino con mis conclusiones y las conclusiones las conclusiones son uy perdón las conclusiones son se debe vacunar en forma individual a cada paciente eso es sin duda las vacunas vivas están generalmente contraindicadas en grupos de inmunocomprometidos y más aún si están con con fármacos que inmunocompromisa comprometen las vacunas inactivas las anatoxinas y las vacunas polisacarias no plantean problemas pero hay que buscar el momento preciso para hacerlo la mayoría de las vacunas son menos inmunogénicas en inmunocomprometidos ya lo hemos dicho por lo que pueden ser necesarios dosis mayores y de refuerzo vacuna influenza alta dosis si pase rápido pero ya la asociación americana de reumatología lo viene recomendando en el paciente reumatológico los familiares y contactos no nos olvidemos de ellos si porque son los que pueden causar la infección en el paciente inmunocomprometido y nada muchísimas gracias por su atención aplausos gracias gracias